¿Te interesa conocer más sobre el espacio? Pues quédate, porque hoy hablaremos sobre Perihelio y Afelio. Las órbitas que tienen los planetas de nuestro sistema solar poseen una forma elíptica, por ello es que existen dos puntos que marcan la distancia máxima y mínima de un planeta respecto al Sol. Estas dos posiciones características se pueden explicar de la siguiente forma. Afelio es el punto más alejado del Sol en la órbita de un planeta, mientras que Perihelio es el punto más cercano al Sol en la órbita elíptica de un planeta. Pero, ¿qué función tienen en nuestro planeta? La trayectoria de nuestra órbita terrestre es casi circular y las distancias que poseen estos puntos respectivamente del Sol son 152 millones de kilómetros cuando la Tierra se encuentra en Afelio, es decir, más alejada del Sol, y 147 millones de kilómetros cuando se está más cerca del Sol, en Perihelio. Cada uno de ellos marca el inicio del solsticio de verano y el de invierno. Sin embargo, esto no es la razón por la cual existen las estaciones del año. Esto se debe principalmente a la inclinación del eje de la Tierra, ya que, a lo largo del año, distintas partes de la Tierra reciben la radiación solar directamente. Aunque parezca increíble, cuando la Tierra está más cerca del Sol, es invierno en el hemisferio norte, porque el polo sur se inclina hacia el Sol, y cuando la Tierra está más lejos del Sol, es verano en el hemisferio norte, porque el polo norte se inclina hacia el Sol. Esto demuestra que la distancia de la Tierra respecto al Sol, no es la causa de las estaciones. Así que, ahora que conoces estos datos, ¿qué más te gustaría saber sobre el espacio?